Pues chicos, otra parte de Naruto Storm 2 Muchísimas gracias que después de dos años y medio que estáis siguiendo la serie Y como siempre, estamos haciendo un directo, lo tenéis en la descripción Primer comentario fijado, vamos a estar farmeando al Xenoverse Y también haciendo el capítulo especial del Naruto Storm Así que lo tenéis en la descripción, primer comentario fijado Y que disfrutéis de otro capítulo más Hoy se viene Jirai Se viene otra parte Punto suspensivo, dolor, está aquí Tenía buen aspecto, ejercía un gran control sobre el poder de Sharingan Lo voy a pasar a la acción en breve Y que hay de nueve colas Ve con Kona y acaba con él, no falléis No bajéis la guardia, su maquinaruto ya no es un Kree Y cuenta muchos líderes, no hace espacio No ha perdido nunca ¡Ah! El dolor lo ha perdido Sasuke, voy a destruir con hojas La leyenda de Jiraiya, el galante Si, no hacemos este capítulo, ¿no? Y el siguiente lo dejamos para otro día Este capítulo no lo hacemos también, venga va Está al final ¡Ay! ¡Hola! Es que raro, nunca vienes a verme sin avisar Ya, pero tengo información que te interesará Información que me interesará Prepárate, hemos localizado al líder de los Akatsuki De verdad, dame detalles ¡Ah, mi cara! ¡Dios mío! Tron, gracias por seguirme Y eso es todo Por cierto, para los que estén aquí Nos vamos a hacer todos los juegos de Naruto que hay Y de varios animes Ataca a los Titanes, por ejemplo, de Playstation 4 El 1 me lo voy a hacer Y luego el 2 El Black Clover también Vamos hasta tope Tranquilízate, ¿quieres hablar de mí? Jiraiya es uno de los legendarios ángeles Recuerda Pero soy el único ninja que puede entrar en esta villa Y salir con vida Vuelve con vida si te pierdo así también yo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vas a llorar? ¡Ah, malgrado día! ¿Sunada está más enamorada de Jiraiya? Poquito Un poquito ¿Qué pensáis? ¡Yo lo digo! No te preocupes Que no me pasará nada No es fácil acabar conmigo Puedes estar tranquila Esta música me pone triste, ¿eh? Esta música me pone triste Es muy bonito Naruto, tío Es muy bonito Tiene cosas muy guapas, tío ¡Mi pecho! El Kimetsu no lleva Va a venir al canal Full, 100%, ¿eh? Qué lástima Que ya no me ve nadie como antes Pero bueno, es lo que hay, tío Es lo que hay Yo no lo hago por... Por... Si no lo hago por lo que hay que tenerme, ¿sabes? ¡Cuál es una pena! ¿Tantos años que llevo yo? Llevo 11 años en YouTube, ¿puede ser? ¿Cuántos años llevo yo en YouTube? Bueno, haciendo contenido A ver Punto suspensivo Voy a buscarme a mí mismo Es que la música me da nostalgia y tristeza A ver Rafita, 552 ¡El Barre! A ver Chica más lo parece más madura últimamente La tristeza te hace madurar En verdad, sí Me preguntaban Cómo es posible que Naruto Se haya vuelto tan valiente Pero ahora que lo piense Seguro que su maestro Ha tenido algo que ver Entrenarse con el maestro Vale Gracias, hasta luego Vale No sé a dónde No sé qué hacer En verdad es tontería Que farmemos aquí, tío Espera Estoy completamente seguro De que he estado aquí con Naruto Creo que voy a investigar un poco ¡No! Vete directa Porque me investiga un poco ¿Se ve con Naruto? Esto me te da recuerdo Es una pelea random, seguro ¿Verdad? Tiene toda la pinta Ha sido el armontenamiento Pero ya está casi terminado Has hecho bien Seguir hasta el final Sin rendirte Rendirse no está en mi vocabulario Ser vencido Sí, rendirse no Te enseñaré una prueba Para confirmar Si es verdad Que no te rindes nunca No será complicado Es una prueba Para un combate libre Tú y yo Hasta que me contó tus ganas Esta vez yo también lucharé en serio Si no utiliza toda tu fuerza Derrotaré enseguida Aquí es cuando Naruto le hacen una herida ¿No? El Storm 2 es el mejor Naruto Depende, tío Es que yo Como lo estoy rejugando ahora Después de muchos años Hay muchas escenas que cortan, tío Y es como Está bien algunas cosas Pero otras no Y yo lo veo bien, Naruto Esta técnica ¿Qué? Ah, vale Que me protejo con este Tío, mira Hostia, está loco, eh A ver El combo que quitaron Los otros Naruto Es este Este lo quitaron ¿Por qué? Mira, Naruto Un regalo Hostia, broma Como de esquivado Hermano Que me vea Somos todo, eh Sapo Sapo No te he dado, pero Pues está de prueba Mira, esto explota Qué mierda, Naruto, ¿no? ¡Gatón! Este es un verdadero Rasengan Es broma, broma Eh, eh, eh Después de tu padre, tu padre Eh, padre, ni que padre ¿Dónde vas? Más fuerza Ahora verás ¿Qué? Esto es una bomba, Naruto ¿No puedo hacer el ulti? ¿O sí? ¿Vale? Ah, sí, que puedo En la boca, eh Me lo había matado con veneno Y una bombita Qué triste Te he dado la mejor parte de Naruto La de Pain Mmm... ¿Chino? Y... Y Neji Uf Aún tiene algunos puntos débiles Pero sin duda Se ha vuelto más fuerte Sigo... Aún no estoy por vencido Tiene una gran fuerza No se ríde nunca Me has hecho una buena idea De lo fuerte que eres En verdad En verdad le hace aquí una herida Pero también se lo salta Parece que eso también Lo has heredado ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No, de nada Cosas mías ¡Ey! ¡Cuidado! Punto suspensivo Tiene la misma mirada Y el mismo coraje Desde luego ha salido su padre Buena referencia Buena, buena, buena referencia Son los hijos de los abuelos de los abuelos de Yeraya Espero haberte ayudado Deberíamos ponernos en marcha ¿Tu padre es cristiano? El mío es ateo Es broma Un saludo para el canal de Juan Ignacio ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Haciendo los narutos Ahí hay alguien en el puente No sé quién es Cabuto ¿Qué? ¿Qué? ¡No! La pereza de hacer varios mapos para llegar a la villa oculta de la lluvia Tiene que ser un experto ¡Qué mala haje! ¡Qué mala haje, ¿no? Que le ha tocado la lluvia ¡Hola! Villa oculta de la lluvia, ¿eh? Cuando aún no preveía ningún final Sonada de Orochimaru y yo Luchamos contra la villa oculta de la lluvia Y ahí es donde los conocí A eso esté Seguro que se salta mucha historia ¡Míralo! Yugo Suigetsu Bochan Que dan huérfanos tras la guerra Sentí pena por ello Así que decidí cuidarla Hasta que pudiera maerse por sí mismo ¡No vi! ¡Qué bueno! Compartimos una paz efímera Incluso la villa oculta de la lluvia Pensaba que la sombra de la guerra Eran esos niños Crecieron fuertes y sanos Cuando Recuerdo aquellos días Me di cuenta de lo mucho que significaban para mí ¡Mira la música, eh! Una parecida a la del anime Escúchame Alan, mírate el vídeo El directo resubido El anterior que subí Que doy mi opinión Y hablo de todo ello Harían Harían de ganar prestigio Gracias a varias batallas Pues entonces los rumores Habían muerto Bueno, así es como funciona este mundo No hay forma de evitarlo Pero aún así se te rompe el corazón O no, no lo hagas No es momento de perderse En los malos recuerdos Tengo un trabajo pendiente Si vuelvo con la mano vacía Nunca me lo perdonará Van a la obra ¿Ves? Se salta Yo lo hubiera hecho un poquito más profundo, tío Y yo, esto para irse, ¿para dónde? Yo lo hubiera hecho un poco más profundo este juego, eh ¡Hostia! Aquí para robar Grande ¿Y esto? Botella vacía, súper útil, eh Muy útil ¡Ah! María Tuami Gracias por seguirme Dice Hasta hace poco había una guerra civil en esta villa Pero ahora todo está tranquilo Vale Estáis todos tapados, eh Me dais miedo Y yo si hace lluvia porque... Hola, guapa Eh, ¿para qué salís a la calle? Quedarse en la caza ¡Mira a Sasuke de mayor! ¡Loco! ¡Oban! ¿Qué pasa? Nunca había... Le había visto, señor Tenga cuidado No vaya a reparar Gracias Muy amable Yo que había chivatos, ¿no? Me pregunto si aquel ángel Volverá a visitar alguna vez Esa es Conan ¿Qué hace? Robando cosas Aceite de zapo refinado No hay nada, eh Y yo también Le conozco Soy de la vía oculta Conozco La quinta que me ha pedido Que le preste mi servicio Ya veo Esta hoca He preparado artículos Nuevos ¿Artículos nuevos? Lista de pedido ¡Hasta luego! ¡Eh, dame cosas! ¡Uy! Ya se viene batalla Hola Me da la impresión De que el sonido de lluvia ha cambiado A veces cae más fuerte A veces cae más flojo Y cambia el sonido Mientras Ella vele por nosotros Eh Nadie es mareado Nadie es mareado Sinceramente Te voy a quitar esto Para que veáis esto Con buena calidad El final de ayuda señala El inicio de nuestro combate En aquello Es hora de que los infieres Tiene el castigo divino ¡Hostias! Es el bárbaro Has cambiado mucho De lo último que te vi Que se le suele haber perdido Por aquí A un habitante De Conoja Yaiko Nagato Estuve hasta punto ¿Por qué me quiere matar? Yo no he hecho nada Esto es curioso, ¿no? Porque me quiere matar Vale, me quiere matar Ya está al mismo modo Nuestro deseo Esto y Jiraiya No se lo hicimos Esto y Jiraiya Pero Luego viene Naruto Y dice Y yo Yo te pego Te gano Soy buena gente Dice Koran Vale Es verdad Soy buena gente Jiraiya Jiraiya Déjame intentarlo Si no Nunca sabemos si funciona La danza frenética Del chico de los cabellos blancos El canoso 53 años O 54 Tenía Jiraiya aquí Obviamente Si yo hago así ¡No! Que tú pegas a distancia No sé hacerla ¿Eh? ¡Toma! ¡Uy! Te como Buenísimo Mira, mira Mira, Conan ¡Rosingan! ¡Ay! Pobrecilla Como Como sufre Este es el combo resto ¡Estoy roto! No me tiro cosas No me tiro cosas Estoy quieta Voy a hacer el combo para abajo Déjame hacer el combo para abajo El combo para abajo He hecho el del lado Este es para abajo No he llegado Como que Yuki soy No La verdad es que Conan En este juego es bastante mala ¿Eh? ¡Rah! Chakra, chakra Mira, Conan Un regalo Quédate quieta No, hombre No, no No, no Patad la cabeza Vamos a la manzana Es de esos trapas Oye, escucha Me gustan muchos papeles A ti te gusta escribir Tú para limpiarte el globo Ah, Dios mío Broma Déjame hacerte el ulti Que quede bonito Es súper fácil esquiva a Conan Tío Estate quieta Escúchame Que tiene muchos papeles Conan, Conan Estate quieta Me transformo rara, eh Ah, no, no me deja Y yo Que te quede una pata en la cabeza Ahí está Lo único que quería Rasengan O sea Mega Rasengan Como mega ultra instinto Has perdido, Conan Sigue tan hábil Como siempre Gracias Tú no Pero eso que estaba ganando tiempo Oye, pues aquí pilla a Conan, eh Cuidado Eso no lo sabía Tu adversario es él ¿Cuál de todos? Eh, hora de quitar esto Y que veáis esto En buena calidad Punto suspensivo Está ahí Cobarde Estaba activando los peines, ¿no? He perdido chakra En verdad, ¿no? Oye Pero Naruto Punto suspensivo Que la última vez que lo vi Tiene la misma mirada Es que cuando Ojos implantados, eh Bueno, pasé años, meses Cuando pasé varios meses Años, meses Tras la lluvia El mundo estaba subido En el que había bandidos Y ladrones por doquier Y no solo lo sufrían Los adultos Sino también los niños Bueno, esto en verdad Se los distrajeron Y fueron atacados Por los Chunin De las dos ocultas de la roca Pero ¿Cuánta gente habrá matado Jiraiye? Y ella también habrá matado a gente Allí hay un montón de niños De roca muertos Y Jaico herido Y a Nagato El portador de Rinenga Se lo implantaron, ¿no? ¿Fue? Es un Tsumusumaki El Rinenga se lo... ¡Uh! ¡Qué misterio en aquella época, eh! Que fue el primer ninja Le creía que había sido enviado Por los cielos Para convertir Las aflicciones del mundo Pero Además pensé que existiera Alguien que poseía Realmente a Rinenga No te lo expliquen aquí bien ¡Hola! Buenas tardes Ha cambiado físicamente Pero ese ojo Así que eres tú Después de todo este tiempo Nagato ¿Significa eso que Jaico También está aquí? Jaico era un buen compañero, ¿verdad? ¿Cómo que era? Murió hace mucho tiempo Y me volví loco ¿Qué os ha pasado? ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Nada Lo único que me importa Es la lucha Una sucesión eterna de combate ¿Pero qué dices? Se produjeron muchas muertes En esta región Todo aquel sufrimiento Me hizo madurar Tú no eres más que un humano ¿Cómo? Yo me he visto atrapado En una batida interminable Y yo no estoy confinado En los límites del humano He trascendido a cielo divino Soy Jesucristo ¿Quién iba a ver? Para pensar que aprendería A contar chistes Y te conseguirías un día Nada menos Nagato Eres un simple mortal No estás capacitado Para el común ¿Cómo? ¿Y qué pretendes? ¿Por qué has creado Los Akazuki? Para reunir a todas Las bestias con cola Ya que estás a punto de morir No veo inconveniente En desvelarte mi secreto Hemos reunido A las bestias con cola Para desarrollar Nuevas técnicas prohibidas Técnicas de trame de tú Que cada una de ellas Puede destruir una nación Serán las armas definitivas Eso es una locura ¿Para qué? Se las entregará A los países Que están en guerra Como es lógico No duran en utilizarla Mucha gente morirá En cuestión de segundos Eso es lo que quieren ¿Verdad? Toda la humanidad Toda la nación En el mundo entero Conocerá lo que es El verdadero sufrimiento Estarán tan aterrorizados Que cesarán Todos los conflictos armados No lo ve La angustia que pretendo Causarles hará Que todos maduren ¿Cuál es tu misión? Soy una deidad Pacifista ¿Eso quería de verdad? ¿Cargarse a todo? Es balaje Ha llegado demasiado lejos Como para detenerte Ahora me equivoco Renuncia nunca a la fundación Soy un dios Ahí está Como Zamasu Y mi cometido Es infligir dolor al mundo Vosotros tres Erais mis alumnos Y creíais que siempre Iría por el camino correcto Vuestro poder Para proteger Ok Pues lo visto Me equivocaba Ya no sirve nada Discutir Vamos a darnos de hostias A tu lado Yo me ocuparé de él ¿Y por qué no pusieron A este pain? A este pain lo pusieron En el de PSP Comencemos Luego el próximo Naruto que voy a hacer Va a ser el Ultimate Ninja De Play 2 Creo el 1 Que solamente Es una tontería ¿Qué dice? ¿Mongolo? No empecemos Con los bichos gigantes Un cangrejo Yo hice un caracol ¿Eh? Perdonadme ¿Sufre tú Mongolo? ¿Ves lo que me dices? ¿Dónde vas? Pero eso es trampa Tú tienes un cangrejo Mira lo que le hago El cangrejo Ven Ven que tengo una idea Tengo una idea Mira si yo me hacer Ojo con los cangrejos Que invoca pain Un ataque frontal Arriesgado Trata de llegar Hasta su costado Vale yo le tiro una bomba No le quita nada Ah mira su costado Pues si estoy aquí Ah Le da una paliza ¿Dónde voy? ¿Has visto como me he ido Para una parte? Fíjame Esto es fácil Voy por esto Y le hago así Rasengan A ver Esa hostia No me la esperaba La verdad Ahora sí Rasengan Ah Pringao Rasengan Ah no Que se yo Que le está pegando Tiene una bombita Oye una bombita Le quito una mierda Espérate muchachos Ah Rasengan Ah pringao Me ando El cangrejo ¿Eh? Super fácil El cangrejo Mira te voy a tirar Un cuna y mientras salto ¿Dónde vas? No hostia Un grave Un kingle Es broma Es broma Es broma Cangrejo cocido Que bueno loco Un centollas Dios mío Solo pienso en comer Y yo está piquito Deja la vuelta Ah que tengo que dar más puertas Vale Es broma Y yo deja de dar vuertas No me mare Pobre cangrejo Mira el culo Le quema Hola buenas tardes Si yo me acerco por aquí No pasa nada ¿Por qué no acabamos con esto de una vez? ¿Eso qué es? Un pájaro Ah mira como me subo Gracias por dame un Pidgeotto Pidgeotto al ataque Oye no le pega Pidgeotto en la cabeza Pobrecito eh Pobre Pidgeotto Es malo Ala ¿Y puedo subir arriba? Ah no Pongo apuñe Mira Me aumenta el ataque Apuñecao Mira Mira Para Sengan ¿Qué es la que te meto? No es suficiente Se me ha reventado la cabeza La vida y todo Y encima recargo el chakra en tu cara Rao ¿Qué hace tirando porquería? Es un mierda eh No me tiro otro pájaro ¿Cómo? Me da igual que me tire manzana de voladora Yo le estoy pegando al cangrejo aquí tranquilamente ¿Qué es pájaro? Yo no veo nada Está flotando cosas mientras yo estoy dando vueltas ¡Dios mío! ¿Qué coñes me ha dado? Escuchadme mal Estos cangrejos son chungos eh Tío que bien Dios mío Está vuelto loco eh Es súper fácil este boss eh Ahí vamos con la QT Me va a perdonar animales Es súper fácil la QT Bueno la batalla esta Técnica del hechicero ¿Cómo? ¿No he invocado a más Pain? ¡Hostia los perros! Yo no le diré perros Cuidado que viene Gamaken ¡Chunguisimo este tena chinko! ¡Vamos! Uy hay lo uno de los chupa que te hechicero ¡Bien! ¡Mira Gamaken! ¡Wow! ¿Qué te parece? Estoy concentrada Si he querido el modo sin ir ¿No? . No... ¡Ya son tres peines! ¡Vuelve a la poké, bro! ¡Ahí la caga un poquito, eh! ¡Sí, señor! Ay, no se ha visto como le pega el ataque Oye, no, lo estoy haciendo muy bien, eh Ahí estamos, ¿eh? ¡Ni modo! Escúchame No lograrás nada si atacas a los 3 peines al azar Pero, ¿qué va? ¿Cómo? Círculo de ataque aplastante Técnica ígnea Vale No sé, yo he tocado el botón ¡Ah, brincao! ¿A dónde va este? ¡Ah! ¿No se me va a tallar? Señora, ¿esto qué hace? ¡Ah, chuparla! ¿Está usted bien? Me acerco Hola, buenas tardes ¡Venga! ¿Esto qué haces? ¡Uh! ¡Escúpele, escúpele! Pero si tú estás roto Pero si solamente me escupo y me lo he cargado todo ¿Dónde vas tú? Te escupo Ya está ¿Cómo? Mira tu colega ¡Rasengan! Por eso sigue vivo Ahora verás Sigue vivo ahora Espérate, espérate Ahora nos pegamos ¡Miii! ¡Señora, señora! ¡Ayúdame! ¡Os escupo, eh! ¿Dónde vais? ¡Ah, escupío! Y el CD2 también Esto está muy roto, ¿no? Primero le reventamos a este Luego le reventamos a este Y luego este dice que se quiere morir ¡Mira cómo mete! Ya está, ¿no? ¡Al suelo, al suelo! ¡Borra! ¡Dónde es que se puede! ¡Levanta, levanta! ¡Le hemos reventado los tres ya, ¿no? ¡Ahora sí, no! ¡Seguidme! ¡Cuidado! ¡Qué guapada, tío! ¡Oh, vamos a Arrasengan! ¡Ha perdido pistola agua! La pistola agua está rotuísima ¡Ya está! ¡Le da por seguirme, Han, Gabriel! ¿Dónde va? ¡Qué miedo! ¡Un super perro, ¿no? ¡Ah, no! ¡Un toro! ¡Tauro! ¡Vale, cuatro! ¡Vamos, vamos, esquivo! ¡Vamos, más cuatro, otro B! ¡Va a quemar el toro! ¡Dios mío, Tauro! ¡Más! ¡Dios! ¡Sigue, sigue! Aún me queda chakra, amigo ¡Uf, casi! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Me queda uno! ¡No me queda sin brazo! ¡Aquí no te quedas sin brazo, ¿no? ¡Ya está hecho! ¡Perfecto! Bueno, aquí se supone que se queda sin brazo Ahí está, decirle buenas noches, amigo Buenas noches, buen mate No ha terminado, eh ¡Te sigo en YouTube! ¡Ole! ¡Ole! Se supone vestimanco, eh Aquí, debería Ah, soy un emo vengador también ¡Hola, hola! La clave es una espada, ¿eh? ¿Has terminado? ¿Tú crees? Decí que en YouTube he hecho no verte uno ¡Ole! Ah, no, que ahora ha pasado algo chungo Espérate Hasta aquí, procura descansar después Yo también volví a la vida oculta Que conozco ahí Le voy a guardar a guardia ¿Recuerdas? Ahora es cuando le parten el brazo, ¿no? ¿Se dice que estoy en Naruto en TK? Creo que amigos míos también han hecho eso ¡Ah! No me deja mal ¡Ah, lástima! Creo que sí Y ahora ¿Los ocho comino del pein? No sé Ahí está Ahora hay seis Pero ahora está mejor que la de Itachi, ¿eh? Los tres que habíamos eliminado ¿Los has ido de vuelta con alguna técnica? ¿Cómo es que hay técnica para revivir a tres tipos que acaban de morir? ¿Qué eres? Pein es solo un hombre Que nos engloba a los seis Yaiko ¿No estás muerto? ¿Ves a Yaiko en mí? Realmente eres su antiguo maestro ¿Cómo es que posees a Rinnegan? ¿De qué estás hablando, querido Jiraiya? Otro de mis antiguos alumnos está con ellos, pero no tenía esa pupila ¿Seguro que no te confundes con otro? No, no ¡Alessandra, gracias por seguirme! No, no No, no Son otros falsos Son otros falsos O tienen acceso visual fuera de lo común No creo que los ojos de esto ahora sean falsos No hay forma de saber si el primero, el que vi, era de verdad Nagato Se comportaba como Nagato que conocí También de facto Es cierto, entonces estos seis que tengo delante Ninguno es el verdadero El auténtico no está aquí Claro, aquí a Jiraiya le cortaron la garganta Y no podía hablar Lo único que puede hacer es morir Esto es verdad ¿Pero por qué no dice que le han cortado la garganta? Ah, bueno, había sangre la de Sasuke contra Itachi Aquí debería poner al menos algo Y habla, tú solo no tienes que hacer nada contra ellos Quiero que le contes a Asuna de todo lo que va a ir igual Seguro que ha hecho una bronca Seguro que ha hecho una bronca Ya estaré de regreso a la villa curta de Konoha Está muerto ya Además el chico ya ha tomado una decisión Y cuando uno se enfeina Vale Me gustaría pedirte un favor muy especial Me gustaría probar uno de tus platos caseros Voy a cocinarlo Está despidiendo, tío Qué lástima Te voy a cebar con un montón de platos deliciosos Ahora lo he dicho con todas mis fuerzas Lástima, eh Está haciendo bonito, eh Está haciendo bonito, eh No me acuerdo si peleaba en modo reventado Estaría bastante guapo Y que tú vea como súper Estaría guapo que lo chases, eh Pero no lo va a hacer Aquí se supone que no tiene brazo Y que tiene la lengua cortada La garganta, perdón Ahora lo vemos en YouTube A ver cómo le dan la vuelta A la situación tan desesperada ¡Ah, sí! ¡Hostia! Pues esto me gusta Ahí no puedo hacer nada ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me dan la uno! ¡Yo! ¡Qué puñetazo! A ti te meto Yo no me rindo, pringao ¡Ah! ¡No, no! ¡Es broma, broma! ¡No puedo hacer nada, porro! ¡Mira, mira! Esto os esquivo, eh El corazón ¡Levántate! ¡Qué bonito, tío! ¡No, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Trampozo! ¡No! ¡No! En el anime hizo algo distinto, eh ¡Qué asco eso, Rubén, de verdad! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No, no me molaba Naruto, tío! ¡Qué asco de Boruto, de verdad! Si, lo sé Rubén, he visto, yo veo el manga, que va a salir una hora, mañana creo que sale, como el de Goku, pero no es un clon, no es otro personaje completamente distinto. Máquina, eh. Mucho mejor que la pelea de Itachi, eh, muchísimo mejor. ¡Toma, Ultra Mega Rasengan! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Bestia, tío! Todo lo que haya por delante, eh. ¿Tú crees que el manga va a salir a Naruto? ¡Uf! Me morí. ¡Hola! ¡Hola, Nacho! Plagada de fracasos. ¡Como la mía! ¡Vamos! ¡Vamos con los fracasos! ¡Pero, Nacho! ¡Pero, Nacho! ¡Pero, Nacho! ¡Pero, Nacho! La verdad es que se quedará en un recuerdo Jiraiya Cuando muera Naruto y esa gente En verdad, tú piensas que cuando muera Naruto Naruto se quedará en plan, es el Hokage Pero Jiraiya sí que va a desvanecer en el tiempo Los Hokage no acaban desvaneciendo en el tiempo A lo mejor Zenin de aquellos tiempos Claro, los libros al final quedan ahí Y se quedarán ahí para siempre En el recuerdo, digamos Pero nadie va a seguir su voluntad Porque Naruto es completamente distinto a Jiraiya Este es un viejo verde Y nadie va a seguir Conocí a Jiraiya 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 Oh, oh, oh. A ver, ¿qué pasa con la continuación de Bleach? Creo que es un manga off de eso, que solamente es un manga, ¿eh? Un spin-off, que es solo un manga, me parece. ¡Adiós, capitán! ¡Hostia, qué susto! ¡Qué susto! Irá ya uno de los años de la muerte. Nuestro antiguo momento era muy fuerte. ¡Gay, que tú no has hecho nada! Entonces, sí, cuando estemos listos partiremos hacia la vida oculta de Kono. Cada turno es más nueva de Kora. ¿Vale? Al final del manga, es una nueva saga. Oye, ¿está en Manga Plus? ¡Nubiki Marce B! Por esto la cara, ¿eh? Tienen otra cosa que hacer ahora. Además, si miran los detalles de la misión, verán que te han solicitado en concreto. Misión secreta. El cliente está en el bosque. Creo que esto es con un poco relleno. Sí. No la vamos a hacer ahora. Oye, pues lo voy a ver, lo de Bleach. ¿Lo acepta? Sí, sí, por supuesto. Pero yo voy a grabar la partida. ¿Un guardandaquito guapo? Bueno, pues lo voy a grabar.